Saludos a todos, muy buenas tardes y bienvenidos aquí a Televisión del Mediterráneo a este recorrido por la actualidad de las tres diócesis en la Comunidad Valenciana en un domingo que comenzamos nuestro recorrido por la actualidad diocesana, pues con esa visita que hemos tenido esta semana en Valencia del Obispo Auxiliar de Madrid y exsecretario de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que ha participado en unas conferencias organizadas por la Asociación Biblioteca Sacerdotal Almudí y la Facultad de Teología de Valencia, en las que analizaba la importancia del conocimiento del culto adecuado a los mártires de la Iglesia del siglo XX como fuerza motriz para la nueva evangelización. Ahí lo tienen en la Facultad de Teología acompañado por el arzobispo de Valencia en esa charla que pronunció y también hoy vamos a ofrecerles en nuestro programa pues imágenes de lo que fue la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo que tuvo lugar este martes con la tradicional Misa de Antorchas en la Catedral de Valencia que presidió nuestro arzobispo, Monseñor Carlos Osoro, en la que el prelado destacaba y animaba a los enfermos de la archidiócesis a ser misioneros y anunciar a Jesucristo. Pero también tendremos imágenes de una entrevista a declaraciones de la Presidenta Nacional de Manos Unidas porque como saben se ha presentado hace pocos días la campaña de Manos Unidas y como venimos anunciando las últimas semanas vamos a tener declaraciones de los objetivos de esta nueva campaña de manos y de la voz de la Presidenta Nacional, Soledad Suárez. Todo ello a continuación con más temas de actualidad así es que les invitamos a esta siguiente media hora que permanezcan con nosotros. Comenzamos. Pues nuestro primer apunte lo dedicamos a esa Jornada Mundial por el Enfermo que tuvo lugar este martes coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, una ceremonia tradicional, la ceremonia de antorchas que presidió en la Catedral el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, en la que animaba a todos los enfermos a ser misioneros y anunciar a Jesucristo. Vamos a verlo. Sed misioneros y anunciar a Jesucristo es el llamamiento que realizaba Monseñor Carlos Osoro a los enfermos de la Archidiócesis de Valencia durante la celebración en la Catedral de la tradicional Misa de las Antorchas con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo. Una cultura y una sociedad que vibra y mide y da soluciones en función de la eficacia, en función de los años, en función de la salud que se tiene, malamente va a ir. Es una sociedad y una cultura del desamor, una cultura que destruye al ser humano. La Iglesia no celebra este día para consolarnos, no, porque cree en la fuerza que tiene la cruz para salvar a los hombres y porque cree en la fuerza de aquellos cristianos que unen su vida a esa cruz y siguen entregando la vida por amor a los demás. La misa fue concelebrada por más de 30 sacerdotes y contó con la presencia entre las autoridades de la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana. Al término de la misa, los asistentes participaron en una procesión con cirios encendidos con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo este año bajo el lema Fe y Caridad, Dar Nuestra Vida a los Hermanos, y que se celebra coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Pues también tenemos imágenes esta semana de la conferencia que ha pronunciado el Obispo Auxiliar de Madrid y exsecretario de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, en una conferencia organizada por la Biblioteca Sacrotal Almudí en la Facultad de Teología de Valencia, la que estuvo acompañado, por supuesto, con arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. En esta conferencia, Monseñor Martínez Camino indicaba la importancia del conocimiento de los mártires de la Iglesia del siglo XX como fuerza motriz para la nueva evangelización. El Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, ha asegurado en Valencia que los mártires de la Iglesia del siglo XX son fuerza motriz de la nueva evangelización. Así lo afirmaba durante la conferencia que ha pronunciado dentro del ciclo Diálogos de Teología de Almudí. La sangre de los mártires del siglo XX está llamada a fecundar la evangelización del tercer milenio, es decir, la nueva evangelización. Yo me atrevo a añadir que no habrá nueva evangelización fecunda y completa mientras no haya un conocimiento, un amor y un culto adecuado a los mártires del siglo XX. En su ponencia titular a testimonio de los cristianos del mundo, el prelado ha realizado un recorrido por la situación de persecución religiosa sufrida en distintos países de Europa y el mundo, en el que ha destacado el caso de España, con un total de 1.523 mártires elevados a los altares desde la primera beatificación que impulsó el Papa Juan Pablo II, de los cuales 11 han sido declarados ya santos y el resto beatos. La sesión de apertura del ciclo Diálogos de Teología de Almudí se ha celebrado en el Salón de Actos de la Facultad de Teología, que organiza el ciclo de conferencias junto a la Biblioteca Sacerdotal Almudí. La sesión ha sido presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. Una conferencia que pronunciaba en la Facultad de Teología sobre el testimonio de los cristianos en el mundo y también como testimonio, esta semana también importante, pues les vamos a ofrecer el de la Presidenta Nacional de Manos Unidas, porque como saben, hace unas semanas, unos días, se presentaba la nueva campaña para 2014 con numerosos proyectos de desarrollo en países del tercer mundo. Vamos a hablar con Soledad Suárez. La campaña de Manos Unidas está centrada en el octavo objetivo del milenio, octavo objetivo de desarrollo del milenio. Así como los siete primeros, la parte más importante se realizaba en los países en vías de desarrollo, eran todas carencias que hay en los países en desarrollo, el octavo nos toca de todas partes a las personas que vivimos en los países desarrollados. Se trata de provocar una alianza comercial mundial para conseguir que tengamos un reparto más justo y que los países en vías de desarrollo puedan tener unas condiciones económicas que les ayuden a salir de la crisis permanente en la que viven. Es un tema mucho más árido, más complejo, más difícil de entender y, sobre todo, mucho más inquietante porque nos toca a cada uno de nosotros. Desde Manos Unidas lo que queremos es que seamos capaces de mirar a nuestro interior, a nuestro alrededor y comprobar qué de cosas nos sobran y de cuántas cosas podemos prescindir. Todos los objetivos de desarrollo del milenio están muy ligados unos con otros, pero yo creo que mientras las personas que vivimos en el primer mundo, que como sabéis el 20% de la población mundial consume el 80% de la producción mundial y el otro 80% de la población mundial se tiene que conformar con el 20% de la producción mundial, mientras eso no cambie va a ser muy muy difícil que se pueda acabar con el hambre, con la pobreza, con la muerte de personas, por no poder vivir en unas condiciones dignas. En realidad los objetivos de desarrollo del milenio los trabajamos nosotros mucho más como herramienta de sensibilización y de educación para el desarrollo, porque al final los proyectos de desarrollo nosotros siempre nos dirigimos hacia las poblaciones más pobres, más abandonadas y allí tienes que trabajar los ocho objetivos del milenio. El octavo en estas poblaciones no tiene lugar, es aquí donde hay que trabajar. Los otros siete sí, claro, luchar contra la pobreza, contra el hambre, contra la mortalidad infantil, contra la mortalidad de las mujeres, fundamentalmente provocada por motivo de embarazo y parto, que además es uno de los objetivos de desarrollo del milenio en el que menos se ha avanzado. Seguimos teniendo unas tasas altísimas de mujeres que mueren por motivo de embarazo y parto. Eso que en nuestros países ni te lo puedes imaginar, pues en esas poblaciones es una de las causas que más muertes provocan. Indudablemente yo creo que llega esta campaña en un momento en el que gracias a la crisis mundial muchas personas y muchos gobiernos y en las Naciones Unidas se han planteado que así no vamos a ningún lado. Que tenemos un planeta, los católicos, claro, decimos que tenemos una creación que Dios nos ha regalado, que es para todos y que la estamos consumiendo y malgastando unos pocos. Eso no puede ser. Como en el año 2015 terminan los objetivos del milenio, desarrollo del milenio, pues ya llevamos por lo menos tres años trabajando toda la sociedad civil, las Naciones Unidas, las diferentes organizaciones, para ver, hacer una evaluación de qué se ha conseguido con los objetivos de desarrollo del milenio y qué podemos hacer a partir de ahora. Y se están trabajando lo que se llaman los OBS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, qué modelo de desarrollo queremos. No queremos un modelo de desarrollo que sea crecer, crecer, crecer sin saber para qué ni sin saber cómo se distribuye esa riqueza que estás creando. Y se está tendiendo hacia un desarrollo sostenible. Es decir, vamos a conseguir distribuir la riqueza mejor y vamos a saber consumir menos. No vamos a agotar fuentes de energía, no vamos a agotar agua, no vamos a procurar que no haya un acaparamiento de tierras, no vamos a cambiar la manera de que se alimenten poblaciones a las que se les está forzando a cambiar sus campos de cultivo por tierras dedicadas a los biocombustibles. Pero no se les da otra opción a ellos y no se les da otra manera de comer. Es un trabajo que es una gota en el océano, pero que es así como hay que hacerlo. Ese es precisamente el objetivo de este año, que la gente sea capaz de darse cuenta de lo importante que es el cambio de cada uno, para que cambiemos todos. Es imprescindible que cada uno nos miremos y cada uno juzguemos porque tendemos a tirar balones fuera y a decir esto conmigo no va. Ves tan irrealizable el objetivo que crees que tú no puedes hacer nada, pero es al revés. Somos cada uno de nosotros los que podemos hacer algo. Y otra cosa que nosotros, manos unidas, siempre hablamos desde la esperanza, es que estamos convencidos de que es algo que se puede conseguir. Y además lo tocamos. Es un cambio que se toca. Cuando tú vas a un sitio en el que acaba de pasar una sociedad por un proyecto de manos unidas, tú notas el cambio. Fundamentalmente en las mujeres, en los niños, notas que viven de otra manera y que te miran con otra mirada. A la mujer la capacitas, le haces ver que tiene la misma dignidad que cualquier otra persona, que tiene los mismos derechos y conviertes a una mujer que no se atreve a levantar la mirada, que está escondida en un segundo plano, parecen hasta más altas. Yo las acabo de estar en la India en el mes de octubre y veías mujeres que todavía no habíamos podido trabajar con ellas y veías otras que ya sí y las veías erguidas, derechas, mirándote a los ojos. A que nosotros lo comprobamos y queremos transmitir a todas las personas que somos cada uno de nosotros que tenemos que cambiar y comprobar que somos igual de felices o más que consumiendo de esa manera desaforada que no lleva año ni nada. Pues importante la labor, como nos comentaba la presidenta nacional de manos unidas, esa labor importantísima de todos los proyectos que hace la entidad. Y seguimos con más temas de actualidad aquí en Encuentros. En este recorrido ha llegado el momento, si les parece, de salir a la calle, de conocer la opinión de los valencianos en temas relacionados con la Iglesia, con la vida diocesana. Por ello, hoy queremos tratar preguntas, cuestiones que se plantean en el catecismo dedicado a los jóvenes, el UCAT, cuestiones que hemos preguntado esta semana a los valencianos, por ejemplo, si conocen a Dios, si creen en Él y por qué. Vamos a verlo en un espacio que nos trae nuestra compañera Marta Almela. Música Música Creo que hay algo que existe y ya está, y que a lo mejor si te mueres y que vas a algún sitio, pero no tiene por qué ser un dios y un paraíso y apoyarte en que si rezas vas a ir al cielo y que si rezas te va a ir todo bien. Si no te mueves tú no vas a progresar. Exacto. Yo pienso que sí que existe, lo que pasa es que hay veces que tienes muchas dudas, pero nada más. Las personas podemos acogernos a diferentes filosofías de vida o de pensamientos, para poder apoyarnos en algo cuando nos encontramos mal. Según la historia nos han hecho creer y nos han educado para pensar que hay un dios, que Dios nos protege, que Dios nos ayuda, que Dios nos bendice, y se hace un círculo ahí de filosofía de vida y de carisma que la gente puede abrazar o no. Yo actualmente no la practico, o sea, yo he sido católico practicante muchos años, he estado muy metido en la iglesia católica, pero bueno, al fin y al cabo descubrí con el tiempo que es una filosofía de vida, que tiene unas exigencias, unas obligaciones, y bueno, todo tiene sus pros y sus contras, ¿de acuerdo? Yo he visto mucho, he visto mucho y he optado pues creer en primer lugar en las personas, si una persona tiene un problema creo que ante todo tiene que creer en sí misma para poder solucionarlo, en lugar de abrazarse a una filosofía o a un carisma, donde bueno, supuestamente te pueden ayudar, ¿no? Existe Dios, pero realmente y vivo, es decir, para mí cuando el prójimo está a mi lado, está Dios a mi lado. Yo sí, yo sí que creo que existe Dios, y no un Dios lejano, sino un Dios personal que se preocupa por cada uno de nosotros, al menos por mí. Sí, había una profesora me dijo una vez que la confianza, la fe, no es un salto al vacío, porque es un salto al vacío, solo el tonto se tira al vacío si piensa que es vacío. El salto de fe es saltar a las manos de tu padre, que sabes que va a recogerte, si no, no saltarías. Entonces, eso es lo que me ayuda a mí a seguir pensando que no estoy tirando mi vida, sino que va a tener algún sentido, y confiar en que tarde o temprano lo acabé teniendo. Pero es que si no, no tendría sentido mi vida, o sea, es el motor de mi vida. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Dios nos ha creado, y nos ha creado para Él, para encontrarnos con Él. El deseo de felicidad, el deseo de bondad, la búsqueda de la belleza, la búsqueda de la misma verdad que el hombre tiene como anhelo dentro de sí mismo, es esa presencia de Dios. Es verdad que no es fácil y que hay dificultades para ese acceso a Dios. Una de las dificultades es considerar que la religión es únicamente un sistema filosófico, no lo es. Entre otras cosas, la religión cristiana nos ha sido revelada. Revelada quiere decir, Dios nos ha entregado el tesoro de quién es, y de cómo quiere que seamos nosotros, de cómo nos ha pensado. Encontrarnos con Él y descubrirle es el anhelo nuestro, y eso es la verdad de la religión. El encuentro con ese Dios que sale Él mismo a nuestra vida y que sale Él mismo a nuestro encuentro. Y es verdad, hay dificultades para creer en la misma vida de los creyentes, en la misma vida de la sociedad en la que estamos, en el mismo corazón de los hombres, que a veces no buscamos con sinceridad la verdad y la felicidad nuestra y la de los otros. Pero es posible creer, y es posible creer, entre otras cosas, porque Dios se ha puesto en medio de nuestras vidas. Podemos descubrir a Dios con nuestra razón, porque somos seres racionales, y Dios nos ha creado con esa razón como capacidad para llegar a Él, a través de la naturaleza, a través de los acontecimientos de nuestra vida, a través de las otras personas. Nosotros sabemos que a través de la lectura de la palabra de Dios, de la contemplación de Dios mismo, de los sacramentos y de la misma Iglesia, que a pesar de sus imperfecciones es la obra de Dios, y a pesar de sus limitaciones, porque está formada por nosotros, nos conduce a ese encuentro siempre con Dios. Pues ya lo han visto, opiniones de todo tipo, y vamos a seguir en encuentros, y es momento de acercarles, conocer más actualidad de las tres diócesis de la Comunidad Valenciana, ahora a través de las portadas de las publicaciones diocesanas. Hoja Parroquial, el Semanario de la Diócesis de Segorbe Castellón, dedica su portada a la preparación de la visita ad limina. El reportaje principal explica la peregrinación a Roma que realizarán el próximo domingo todos los obispos españoles, con motivo de esta visita a una antigua tradición en la que los prelados informan al Santo Padre del Estado de las Diócesis. Peregrinación a las raíces apostólicas de la fe, así titula su carta pastoral el obispo Monseñor Casimiro López Llorente. Las crónicas recogen los últimos acontecimientos celebrados en la diócesis, entre ellos las jornadas de orar en familia. Noticias diocesanas, la publicación quincenal de Orihuela Alicante dedica su portada a la Jornada Mundial del Enfermo. Al significado de esta jornada dedica su espacio el reportaje principal, los SIERS. La publicación también recoge el mensaje del Papa Francisco con motivo de esta Jornada Mundial. Y continuamos con el recorrido fotográfico de la visita pastoral del obispo. También todos los detalles sobre la primera gala solidaria de alumnos de religión celebrada en Alicante. Paraula, el Semanario de la Diócesis de Valencia anuncia la visita por primera vez de la Virgen de los Desamparados al Centro Penitenciario de Valencia, ubicado en Picassén, donde permanecerá del 21 al 23 de febrero. Sin dejar la mare de Hueta, el Semanario también publica novedades sobre la restauración de la imagen de la Virgen, esta vez centrada en la orfebrería. Además, la publicación dedica unas páginas especiales a la figura de Santo Tomás de Villanueva, el arzobispo de Valencia, que en el siglo XVI alimentaba cada día 500 personas y creó los microcréditos. Atrévete a alumbrar, así titula el arzobispo de Valencia Monseñor Carlos Osoro, su carta semanal. Y paraula relata la vida de un matrimonio con 10 hijos. José Manuel Genovés ha reunido en su libro Milagros de andar por casa anécdotas y testimonios en los que presenta a su familia. Pues vamos llegando al final de nuestro programa de hoy y queremos ofrecerles nuestro último apunte, una novedad editorial dedicada a la obra iconográfica del que fuera arzobispo de Valencia, Santo Tomás de Villanueva, en el siglo XVI, cuya publicación ha sido presentada en el colegio seminario que él mismo fundó. Santo Tomás de Villanueva, culto, historia y arte es el título de la publicación que recoge en dos volúmenes la obra iconográfica dedicada al que fuera arzobispo de Valencia entre 1544 y 1555. El libro fue presentado en el colegio seminario La Presentación y Santo Tomás de Villanueva de Valencia por el Agustino Antonio Iturbe, prior del monasterio de San Lorenzo del Escorial de Madrid y coordinador de la obra. La presentación del libro, publicado por Ediciones Escorialenses de Madrid y por la Biblioteca del Convento de San Nicolás de Tolentino de Italia, fue clausurada por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. El primer volumen del libro incluye un repertorio geográfico y una galería fotográfica y recopila distintos estudios sobre Santo Tomás de Villanueva. La segunda parte de la obra recoge un índice de artistas, nombres, lugares y referencias iconográficas. Pues con este nuevo libro que ya está a la venta, pues nos despedimos. Hasta la semana que viene, aquí en Encuentros, les ofreceremos más temas de actualidad, como saben, de las tres diócesis en la Comunidad Valenciana, en Televisión del Mediterráneo. Que pasen una feliz semana. ¡Gracias!